Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí una vez más. Si eres nueva, bienvenida corazón, mi nombre es Damaris, gracias por estar aquí conmigo, déjame, me acomodo esta blusa, este, sí, yo muy cómoda aquí en el suelo de mi sala, en mi casa, este, ya sabes, tratando de buscar mejor luz, estoy enfrente aquí en la puerta. Es el día de hoy, lo que traigo es un tag que vi en el canal de mi amiga Traviesa Bautista, se llama el canal de ella, este, el tag se llama El Maquillaje en Mi Vida, así se llama el tag, son 10 preguntas, vamos a ver, espero ser breve, ¿verdad? Y sí, me gustó muchísimo el tag y le dije yo, voy a hacer este tag porque sí me gustó, ¿verdad? ¿Qué es un tag? Son varias preguntas de X tema y tú responde lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, este, el tag se llama nuevamente, te digo El Maquillaje en Mi Vida, y la primera pregunta dice, voy a mirar para abajo porque aquí tengo anotadas las preguntas, la primera pregunta dice, ¿saldrías a la calle sin maquillaje? Sí, salgo a la calle sin maquillaje, la gente que me ve con maquillaje me he visto sin maquillaje, no me da pena andar sin maquillaje, no es nada malo andar sin maquillaje. Ok, número dos, dice, ¿a qué edad comenzaste a maquillarte? Bueno, maquillarme ya con permiso de mi mamá, sí, que me podía poner un labial así, un bajito, un poquito bajito, un tono suave, fue desde los 15 años, ¿de acuerdo? Este, y ya para la Navidad o ocasiones así muy especiales, sí me hacía un maquillaje un poquito más encendido, colores así más llamativos. La número tres dice, ¿a la hora de maquillarte en qué te tardas más? Bueno, la verdad que recuerden que el maquillaje es práctica, si la práctica es el maestro, entonces yo la verdad a la hora que me maquillo, me tardo porque como ustedes saben soy mamá, tengo dos nenas chiquitas y pues ando que por aquí, que con esto y por eso me tardo, pero yo pienso que, que antes de ver a mis hijas me tardaba porque como que cuando tú estás aprendiendo a difuminar, pues te tarda más en difuminar, ¿verdad? Cuando, si te vas a pintar las cejas o maquillar las cejas, pues y si vienes comenzando te vas a tardar más en eso, como que en lo que vas aprendiendo pienso que te vas tardando, eso pasó cuando yo me he empezado a maquillar, cuando dije, voy a empezar a maquillar un poco más mis cejas, entonces me tardaba un poco más mis cejas, cuando el delineado es el, los cat eyes o el delineado así, este, pues sí, sí, me costó, es de todo mi maquillaje yo lo que más me costó aprender fue mi delineado, aunque no lo crean, este, pero bueno, el tiempo, ¿verdad? Como te digo, la práctica es el maestro, no te canses, ya luego ya, rapidito. La número cuatro, dice, productos de maquillaje que se te hace difícil conseguir, un maquillaje que se me hace difícil conseguir, no, yo creo por las ediciones limitadas, y eso la verdad no, como que, este, no importa si el maquillaje sea económico o no, pero sí, que el maquillaje sea, este, muy pigmentado, que pigmente muy bien, creo que está bien, no importa, este, la marca para mí, o conseguirlo, ¿verdad? La número cinco dice, ¿qué es lo más divertido en el maquillaje? ¿Qué es lo más divertido en el maquillaje? Lo divertido es que, como puedes, este, hacer tantos looks diferentes, ¿verdad? Como te, como los transformas, por ejemplo, yo, este, me imagino los looks, me imagino, cuando voy a salir a algún lado así, un especial o algo así, digo yo, ¿cómo me voy a maquillar este? ¿Qué me voy a hacer? Y ahí estoy pensando en esto y lo otro, que que ustedes no lo crean, a veces me he hecho un maquillaje, X maquillaje, primero en un ojo, siempre lo hago un ojo, nunca lo hago en los dos, es raro que lo hagan los dos, pero me he quitado, digo yo, no, no me gusta cómo se me ve, no me gusta cómo me queda a mí, y me lo quito, y como solo es un ojo, pues es más fácil, no voy a volver a empezar doble, ¿verdad? La número seis dice, ¿qué es lo más importante que hay que saber en el maquillaje? Ay, creo que, me voy a tardar un poquito, bueno, ¿qué es lo más importante que hay que saber en el maquillaje? Ok, voy a mencionar varios puntos, ¿verdad? ¿Por qué? La número uno es, la número uno es la más importante, este, la edad, creo yo que la edad, ¿por qué? Porque a veces, porque a mí es de chiquita, de chavita, creo en mis 15 años yo estaba, era muy chavita, No, no soy tan mayor, no, 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 este, sí, porque cuando tú estás chavitas, tú dices, ay, cómo se pinta ella, qué bonita, yo quiero pintarme como a X artista, o X actriz, o X persona que veo en la calle, Pero la verdad, cuando estamos chavitas, no necesitamos, bueno, y aún cuando estamos mayorcitas, no, no tienes que andar esos maquillajes tan dramáticos, y eso, puedes pintarte o maquillarte un poquitito, y con un poquitito que te maquilles, se va a ver bastante el cambio en ti, este, y recuerden que entre más no sudemos la piel, Dicen, se dice en inglés, less is more, menos es más, entonces, este, con un poquito suficiente pienso yo, ajá, Número dos, que necesitamos utilizar un protector solar, siempre utilizar protector solar, maquillaje o no maquillaje en nuestra cara, necesitamos cuidarlos por los rayos del sol, porque ahorita, pues, ya saben, la capa de ozono, bla, 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 Los rayos del sol están mucho más fuertes, entonces, puede provocar algún tipo de cáncer, ¿verdad? Que primero Dios, que no, 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 nunca pase así, ni en mí, ni en ustedes, nadie, ¿verdad? Este, el maquillaje, número tres, el maquillaje no es juego, este, creo yo que tienes que empezar de a poquito a poquito, y practicar, ¿verdad? No, 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 porque miras tú nuestros videos y esto, y recuerda, la luz de afuera, con la luz de la casa, la luz del día, la luz de la noche, son diferentes, ¿verdad? Y, pues, este, no, no tenemos que abusar tanto del maquillaje, ¿verdad? Porque si compras una base líquida, y si no es el tono de tu piel, se te va a ver el cuello un color, y aquí sí te va a ver otro color, entonces, necesitas, si estoy enfrente de la puerta, por eso se escuchan los ruidos de los carros, entonces necesitamos tener mucho cuidado cuando decidimos utilizar maquillaje, todo poco a poco, ¿verdad? Y, la número, este, tres, cuatro, este, la práctica, la práctica, como te digo, la práctica es el maestro, no te canses de practicar, no te canses de practicar, y no te canses de practicar, porque es lo que va a hacerte que, pues, aprendas más a difuminar esos colores en los ojitos para que se te vea más bonito, aprender a difuminar, este, el blush y todo eso, ¿verdad? Poquito a poquito, ¿verdad? Pero te va a salir. Y la más importante de todas es que, seguimos en la misma pregunta que dice, ¿qué es lo más importante? que hay que saber en el maquillaje, y la más importante de todas es que necesitamos quitarnos el maquillaje antes de dormir, especialmente en las pestañas, ¿por qué? Porque, ¿te imaginas? Las pestañas quedan llenas de rímel o máscara de pestañas, y que eso hace daño para nuestros ojos, ¿verdad? Todo el maquillaje que queda acumulado, del día, del polvo y todo eso, pues, va a hacer que tu carita se vaya, este, este, no sé, teniendo problemas de acné y todo eso, así que si no tienes desmaquillantes caros, este, o un desmaquillante, yo siempre te voy a recomendar que utilices, este, shampoo de bebé, y ¿sabes qué? Es lo que estoy utilizando ahorita, este, bueno, para alentiarme toda la cara, porque si utilizo máscara de pestañas y contra el agua, si tengo que utilizar, este, o aceite de oliva, o también puedes utilizar aceite de coco, te pones un poquito aquí, en tus pestañitas, este, digamos, te lo dejas como unos 3, 4, 5 minutos, porque hay unas máscaras de pestañas que cuesta que salga, y luego con un shampoo de bebé, pues, te lavas bien tu carita y, no, esos dos productos no son tan caros, ¿verdad? Entonces, seguimos con la número 7, ¿qué significa el maquillaje para ti? El maquillaje para mí significa un arte. Yo tengo una frase que es muy especial, que siempre la digo a las chavas, con quien platique, que el maquillaje es un arte, porque la belleza de nosotros es natural, pero el maquillaje hace que se resalte nuestra belleza, ¿verdad? La número 8, ¿crees que el maquillaje hace milagros? No, no creo que el maquillaje haga milagros, porque el maquillaje no es Dios. Quien hace milagros es solo Dios. Ay, sí, ya salió la cristiana. Bueno, es que el maquillaje para mí no hace milagros, este, el maquillaje transforma un poquito, el maquillaje resalta tu belleza natural, por eso nadie es igualita, nadie, no nos parecemos, ni los gemelos, las gemelas idénticas se parecen, hasta ellas, su huella digital es diferente. Así que como eres tú, eres hermosa, no importa cómo seas, eres hermosa, pero yo pienso que el maquillaje transforma un poquito y da esa luz diferente, y hasta nuestro estado, muchas veces nuestro estado de ánimo cambia. Y, y sí, es muy bonito con un brillito que te pongas o algo así bonito, para ya sea pues, para salir de la rutina, ¿verdad? Este, el hecho de que a lo mejor hay muchas amas de casa que no trabajan, o no trabajamos, porque yo por lo menos no trabajo, este, que llegue tu esposo a tu casa, y te vea un poquito más arregladita, con un poquito de, de más coloros cachetitos, con un labial muy bajito así, que te ve, que te sienta más olorosita, y, y te vea, y qué bonita estás, y por qué te arreglaste hoy, y tú, no, nada más para esperarte a ti, para que me veas más bonita, y eso, y tu esposo, pum, muy su corazón, me está más contento, ¿verdad? Dice la nueva, si solo tienes 20 dólares, ¿qué comprarías? Bueno, 20 dólares porque depende de donde viva, ¿verdad? Aquí vivimos en Estados Unidos, por eso se mencionaron 20 dólares, pero es depende de qué país viva, ¿verdad? De qué moneda manejen, Vivitrim, si quieres, tú igual comprarías, no tienes que, que comprar, este, todo el set para hacerte todo, o tocar a máscara, este, corrector, iluminador, tú sabes todo, ¿no? Sí, creo que 20 dólares hasta me sobraría, a mí, la verdad. Este, y más que ya hay tiendas de un dólar que a veces venden maquillajes, este, un poco reconocidos y, y que son muy buenos, ¿verdad? ¿Te imaginas? Este, la número 10 dice, ¿En qué producto de maquillaje te identificas o con qué producto? Yo me identifico con un corrector y un labial rojo o rosado. ¿Por qué? Porque sí, a veces tengo muchísimas ojeras y pues con mi, este, corrector, pues me tapa las ojeritas y, sí, y tapo las ojeritas también con, pues para sellar, pues, el corrector, pues con unos polvos brandos y otro, y un labial rojo, pues, así. Para mí con eso es suficiente, ¿verdad? Para ya verme un poquito más despierte. Pero bueno, pues es el gusto de cada quien, ¿verdad? Para que sigan, se vengan en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook. Voy a estar aquí una vez más aguantándome, y, pues, ahí va mi pancita creciendo y creciendo, y yo ya casi, ya no me siento, ¿verdad? Todo muy bien, gracias a Dios. Vienen muchas cositas para el canal, muchas cosas nuevas, muchas sorpresitas, de todo un poco, ¿verdad? Y también en mi Facebook y en mi Instagram voy a traer varias sorpresitas. Este, sí, van a venir algunos sorteitos más adelante, ¿verdad? Para no andar con tantos rodeos y toda otra cosa. Muchas gracias de Me Cuida Ni, bendiciones. Un besito, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.